Como me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy, frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré, esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán, y para siempre amor, en mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás, siempre, no pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder, sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales, tú y yo, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán, y para siempre amor, no escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, mañana y hoy entenderán, no sé, tal vez sea,